El Robo del Milenio El Robo del Milenio Escrito por Antonio Lezma En la historia de la humanidad se registran robos de robos. Uno de esos espectaculares asaltos ocurrió en Buenos Aires, Argentina en el año 2006. Un botín estimado en más de 19 millones de dólares fue el producto de esa aparatosa fechoría que tuvo como autores a un grupo de delincuentes que, para cometer el delito, redujeron a rehenes a 23 personas, mientras se embolsaban joyas, pacas de billetes y violentaban las cajas de seguridad de la entidad bancaria objeto de tal despojo. Este acontecimiento fue calificado como el Robo del Siglo y dio lugar a famosas representaciones cinematográficas. Pues bien, si esa pillería se ganó el distintivo de Robo del Siglo, ¿Qué título se le pondría a una película que relata el gran saqueo que se viene desarrollando en Venezuela? Un país desvalijado progresivamente que, seguramente, daría para muchísimos capítulos para una serie proyectada por Netflix. Uno de esos capítulos sería la significación del último atraco de más de 3.000 millones de dólares que deja pálido, reducido a una ínfima pestaña de mosquito, el suceso consumado en esa entidad bancaria en Buenos Aires. Un escándalo más que se suma a la cadena de denuncias de hechos irregularidades que se han producido a lo largo de estos 23 años de falsa revolución del socialismo del siglo XXI. Otra vez se repite la puesta en escena de una guerra-muerte entre las mafias que controlan cuartes de poder en esa corporación criminal que mantiene bajo secuestro el territorio nacional, sus instituciones y a millones de ciudadanos encarcelados en ese campo de concentración al que ha sido reducido nuestro país. El epicentro vuelve a ser la empresa petrolera satán PDVSA. Busquen en redes, Google, YouTube, etc. Estimados lectores, el caso de Rafael Ramírez, quien estuvo al frente de esa compañía de hidrocarburos por más de 10 años y se encontrarán con prolijas denuncias que partieron de los propios despachos del chavo maurismo, desde donde también se emitieron las órdenes de captura contra el sucesor de Ramírez en la presidencia de PDVSA, Eulogio del Pino, que aún permanece preso por órdenes de la revolución, con mejor suerte que Nelson Martínez que terminó muriendo en la cárcel en la que no había metido a sus compañeros de revolución. Todo por pleito, por los botines, por los dólares y estafas que se imputan unos a otros, que involucran a muchos dirigentes encumbrados que terminaron desplomándose de sus atalayas de poder, tal como ahora le toca el turno a Tarek el Aizami. Lo cierto es que, esta nueva purga al más rancio estilo estalinista, nada tiene purificadora de un régimen putrefacto como el que es gobierna Venezuela. Lo que estamos volviendo a ver es una fiela lucha entre las bandas que reclaman su bocado derivado de esas andanzas de corruptelas que han sido denunciadas, una y otra vez, desde el mismo momento en que se inauguró Hugo Chávez en el ejercicio del poder, en 1999, comenzaron instalando el Plan Bolívar 2000 a cargo de militares, programa gubernamental que, naciendo, se contaminó el fatal virus de la corrupción. Ese hecho, al igual que innumerables estafas a costa del erario público venezolano, fueron suficientemente denunciados, con pelos y señales, en un libro llamado El Gran Saqueo, escrito y muy bien documentado, por el exgobernador Carlos Tablante y el experto en seguridad Marco Tarre Briseño. En ese texto están detalladas todas esas irregularidades que se cometieron muchísimo antes de que se hablara de aplicaciones de sanciones al régimen maurista. O sea, de la tragedia social, económica y el desmadre de la infraestructura del país, nada tiene que ver con esas penalidades dictadas desde las instituciones de los Estados Unidos, sino a la más descarada y descomunal corrupción, sin parangón en la historia de la humanidad. El propio exministro Jorge Giordani, reputado como el gurú planificador de la revolución, aseguró el año 2013 públicamente de la existencia de un esquema de fraude en conexión con las llamadas empresas de maletín, a las cuales se le otorgaron por lo menos 25 millardos de dólares. Ese monto es equivalente a casi el doble de los recursos contemplados por el plan Marshall que se activó después de la Segunda Guerra Mundial. El robo de hoy que nos ocupa, ese atraco, entre ellos, de más de 3 mil millones de dólares, es otro capítulo como aquel escrito con la historia real de la compra con sobreprecio de miles de toneladas de alimentos para que después se pudieran en los puertos del país. Crearon el mamotreto de Peval, se otorgaron a empresas de maletín de los amigos de la revolución, miles de millones de dólares para importar 170 toneladas de alimentos, y eso fue en el año 2010. Nada de que ver con sanciones. En Venezuela tenemos constantes fallas en el suministro de luz, porque los miles de millones de dólares que se destinaron para reparar turbinas, instalar termoeléctricas y adquirir plantas eléctricas se los robaron. ¿Y qué pasó? Que Venezuela está oscura sin los falsos revolucionarios muy ricos, a expensas del dinero, de los venezolanos. También asiente el libro, ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Ofrezco datos que confirman que en esta etapa del Chávez-Maduro, nada más entre los años 2010 y 2013, se destinaron 120 mil millones de dólares para proyectos de electricidad. Ya se sabe lo que tenemos, cortes eléctricos, apagones y un sinfín de cortelas. No rinden cuentas ni se castiga a los responsables de semejante asalto al erario público. Trataron de excusarse en el fenómeno del niño. Después apelaron a la figura siniestra de los animales, como la iguana que mordió unos cables, o en supuestos actos de sabotaje. De igual manera, cálculos realizados para el Informe de Transparencia Venezuela determinaron que, entre 2003 y 2019, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro destinaron al Ministerio de Salud y a la visión de Río Adentro, creada para impartir atención primaria a las zonas más vulnerables, alrededor de 80 mil millones de dólares. La investigación ayuda a hacer estimaciones sobre la pérdida sufrida por el país en, al menos, 17 casos de presunta gran corrupción que han sido denunciados por órganos de investigación penal, nacionales y extranjeros. Solo en los expedientes referidos, el patrimonio público comprometido sobrepasa los 50 mil millones de dólares. De ese monto se destinó a la FUNDED, desde su creación en 2016 hasta el 2019, cerca de 2.300 millones de dólares. Y continúa agregando casos específicos, como los robos de los dineros destinados para construir el perrocarril, o las líneas del metro, o los segundos puestos sobre el lago de Maracaibo o sobre el río Orinoco, la recuperación del río Guaire, las centrales azucareras, los dineros asignados a la banca nacional que fueron expoliados, los centros lecheros, atos, haciendas, cementeras y fábricas expropiadas, los mil millonarios regalos de la revolución a sus amigos del poro de Sao Paulo, la compra de la flota de aviones para que viajen los castristas Daniel Ortega, Evo o sus socios argentinos, abarcaría varias cuartillas. Hasta corre plantear que esa escalofriante orgía de corrupción da lugar a bautizarla como el robo del milenio. Se estima que la cifra oscila entre los 400 mil y 600 mil millones de dólares, pero además que es parte del entramado narcotráfico, terrorismo y crímenes de lesa humanidad que tienen a Maduro, y a su banda en la mira en la Corte Penal Internacional.